Y los más pequeños tampoco quisieron quedar fuera de las muestras folclóricas en el mes de la patria, por lo que se sumaron al final de las festividades y este miércoles expusieron todo su talento. Durante este mes de septiembre le hemos dado énfasis a aquello y hoy ellos han presentado un cuadro de la diversidad cultural y folclórica que tenemos en el país, hubo un recorrido por las distintas danzas de nuestro país y eso nos importa, porque así fortalecemos, promovemos los valores patrios, los valores ciudadanos, desde muy pequeños para que mañana, que sean ellos hoy día párvulos, mañana ciudadanos de viernes. Bailes típicos y variados de las distintas zonas de nuestro país, en los cuales estos pequeños demostraron la identidad nacional. Nosotros lo que hemos intentado hoy día es rescatar el trabajo que durante todo el año desarrollan nuestro establecimiento de educación básica, parvular y municipalizada, y liceo. ¿Cómo no? Durante todo el año hay un trabajo multicultural muy fuerte y septiembre ha sido una buena ocasión para ensalzar estos valores patrios de la danza. Así que vamos a continuar, nosotros ante todo el año, pero sin duda que septiembre ha tenido un sello especial. Presencia de los pequeños que realzan la cultura y de la cual Calama se ha hecho parte, siempre debe vivir con las tradiciones. Por esto los trabajos de los establecimientos educacionales seguirán y seguramente formarán como todo buen chileno. ¡Gracias!